Jinger Bells, Jinger Bells, Jinger all the way Llegamos a la última emisión de SPS de este año 2011. Antes de despedirme quiero agradecerle a todos los panelistas que participaron en nuestro programa y por supuesto a ustedes, a nuestra audiencia que nos eligió para que juntos aprendamos todo sobre seguridad y prevención. Desde acá les deseamos que tengan un buen comienzo 2012, que disfruten junto a su familia y nos estaremos viendo si Dios quiere el próximo año. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.